Mano derecha, ponte más para acá, Joana. Ahí, venga. Sí, sí, cambiar a la izquierda. ¿Pono derecha ya o seguimos? Eh, ponerme esas dos más suaves de una derecha. Eh, Andrés, ¿seguimos con el derecha? No, eh, derecha a la izquierda. Ya, a mí no se lo veo todavía, tío. No va a estar acá. Es que no te va a caer, porque tengo que seguir. ¡Ah! Y si has tratado con los trucos, ¿qué? No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 44, 41. Bien la casa ahí. Ale, también la señora 20. ¿Pero파 de allá dentro? Ahí, ¿eh? ¿Eh? Paola, pagao para todo. ¿Y aquí a ver que se me sale 50, tú? ¿Qué es lo que se hace? Andrés, empezamos con los trucos ya. Cuando ya hayáis hecho más de 30, ya podéis empezar con los trucos. Si ya habéis hecho cosas de esa como lo que está haciendo Germán, mejor que os pongáis en el final del curso. ¿Habéis firmado? Sí. No, no, no. Andrés, si me quieres poner ya más al baño. Yo he de empezar. Ya, ya. ¡má! ¡Falina! 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 из Tío, es que en verdad la tenéis unos molestos un montón ¡Anda Marina! ¡Anda! ¿Qué? Que no... si lo hacéis de bien... ahí los tres a coro... ¿Ijan está enseñando el piercing del ombligo? Ya no pasa nada, que no pasa nada Que no se censura Pero lánzalo un poco más fuerte Joana, lo mismo pero un poquillo más fuerte Es que se te quedan en la mano Ahí Ahí te sale mucho mejor Sí Que sí, que sí Me lo manda Me menciona para que yo lo vea Ya podéis acabar Ya no Pues venga, por empezar Pero detrás del bus Venga, veis Ya ha acabado ¿Has firmado? Sí, yo sí No, lo paramos, ¿sabes? ¿Aquí está bien? Sí, estáis muy bien Pero no tenéis que haber quitado los posos Sí, sí, no, no, déjalo, déjalo Venga, venga, venga Venga, venga Sí, sí, por lo que hay que hacer No, bien, no, no ¡Venga, vaya! Sí, sí Ah, va, va La otra Ahí no ya está, venga perfecto Mirja, Mirja, vale aquí ya aquí, aquí ahí, ahí delante del bosu delante del bosu para Ale para Ale ahora desde la izquierda Andrés avanza un poquito rápido con la izquierda sí bien, bien, bien eso es lo de la teórica vale ya está, ya está y no, 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 no no, no, no en serio pero lo metes aquí hábamos que lo hayamos huyate tía ¿Seguimos con la derecha? eh, sí, cambiáis...no cuando hayáis hecho llamas de dos veces pasáis a la izquierda esa es la de la tres ahora con la tres si ahora con tres hay que no estoy parando, parate que tricáis calla, gama pero que bien venga ahí venga vamos ese gilillo y que sí claro bien joana a que la fastidia marina que ha sido marina la que tiene la culpa si es ahora encima del bosque Yo voy a hacer esto. Tío, a mi última no me sale. ¡Eh, que lo he cogido! Otro. Está grabado, está grabado. Está grabado. ahora lo tiene si, si, ponte detrás te has puesto encima del hueso, lo has hecho 30 encima del hueso, ahora detrás ahora detrás, detrás del hueso todo lo que quieras todo tu floritura, todo tu entrenamiento, lo que quieras corre lo va a probar le faltan manos dale, vamos a tomar cuenta aquí se ve, aquí coge la mara claro te alas ahí ya, que va a tener media hora de vida ¡Ya! ¡No! ¡Vamos a hacer así! ¡No, pero! ¡Quítame la chica! ¡Mueno mucho! ¡Ole! ¡No! ¡No! ¡La mesa donde te viene bien! ¡Ahora la vamos a hacer un video! ¡Ahora la vamos a hacer un video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No!